No estás nominado. Agustina. No estás nominada. Mario. No estás nominado. Noelia. Sí. No estás nominada. Gracias. Nazareno. Nachi. No estás nominado. Ornella. Estás nominada. Gualkiria. No estás nominada. Jorge. No estás nominado. No sé. Ailín. No estás nominada. Victoria. Victoria. Estás nominada. Rodrigo. No estás nominado. No estás nominado. Juan Cruz. No estás nominado. No estás nominado. Florencia. Estás nominada. No estás nominada. en la próxima gala para conocer la decisión del público y ver con quién nos encontramos aquí afuera. Hasta el viernes, chicos. Perdón. Saludad. Nos vemos. Gracias. Cheque. Me iba a ir así. Está en orden. Está en orden. Está en orden. Está en orden. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Le pregunté la placa y no me la dejó. No. No hay agua. Mi amor. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. No sé qué nos van a dar. Un mojo. Un mojo. Un mojo. Ay, yo quería comer.